Hola a todos chicos, seguimos en Minecraft en Hardcore Edition ¡Inición! ¡Que me rompen los cristales! Bueno chicos, seguimos en Minecraft Hardcore Edition Hoy vamos a explorar, porque muchos estabais diciendo ¿Qué mierda vais a ir a por el dragón si todavía os faltan muchas cosas por completar? Y bueno, todo es compatible, podemos ir a por el dragón, matarlo y seguir un poco con los objetivos Pero bueno, en principio hoy me gustaría ir a buscar la jungla para conseguir madera de jungla, cacao, los brotes, ¿de acuerdo? Las raíces, o sea, las semillas y si encontramos un gato pues mejor, va a ser muy difícil, no lo creo que lo consiguiera Y luego la jungla está lejos, no, lo siguiente, ¿de acuerdo? O sea que está complicada, la cosa está complicada Pero bueno, lo vamos a intentar porque esto es Hardcore Edition Vamos a morir, yo me llevo muchos panes Y nos han regalado un montón de Ender Pearls O sea que, de maravilla Aquí en el cofre nos han dejado más, mirad ¿Ves? Una perla de Ender Y nos han dejado, eh, Lollipop nos ha dejado dos ojos ya hechos ¡Súper guay! Es más guenesita una Lollipop O sea que ya tendríamos siete Interestin Vale, entonces, eh, objetivo Minis, ven Mira, en este cofre Sí Te he dejado abajo, como veis, ves el arco Y infinidad que nos lo ha dejado también Lollipop y David Así que encantatelo para que tener un arco con infinidad súper guay ¡Qué buen éxito son Lollipop y David! Y mira el otro cuantas cosas Y el arco me lo ha regalado, Steel De su amante Steel, dice A ver No puedo encantarlo ¡Ah! Que esto es... Espera, espera, que me he equivocado de libro Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Has visto cuántas cosas tiene? Ya ves Tiene más cosas que el mío Poder, retroceso y rompibilidad Hombre, hubiera molado un poder más alto Pero molado un huevazo ¿Cuánto poder tiene? Dos El mío también El mío solo tiene poder dos infinidad ¡Me da todo el mundo aquí arriba! ¿Qué os parece, chavales? Esto es una locuris Pues eso es lo que vamos a intentar hacer, ¿sabéis? Pillar unos barcos porque es en aquella dirección En aquella dirección Mucho, 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 mucho Hola, hola, ahí no Mucho, 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 mucho Pero me han dejado el librito de Hardcore News Mientras un Alexa hace unos cuantos barcos Ya he hecho cuatro ¿Cuatro? Vale, pues yo voy a leer Hardcore News Que me han dejado el librito Y bueno, no sé si leer los carteles me da penita Podrían hacer un directo de Olimpo Esto ya lo leímos, ¿no? Esto ya lo leímos, chicos Ah, por cierto He buscado los carteles haters Pero yo no los veo Y entro y digo ¿Dónde están los carteles haters? Me dice él Pues mandaron las capturas en Twitter Le digo, sí, pero es que En este pueblo hay como dos millones de casas Ponte tú a buscar Casa por casa Donde están los carteles haters Ya A ver, a ver Fue mi cumple En un libro les puse Que el 14 era mi cumple ¿Qué le ha dicho? Ay, pobrecita A quien haya sido Por favor, dejármelo Me saludan Así es Bechis ¿Pero oye su nombre? Soy Candelucci Ah, Candel Vale, vale Un Bechis Tengo calabaz Calabez No sé lo que pone Porque una ángela no me deja leer Dice Estandarte de Inglaterra Para Kekis y la Flo Ay De flores moradas Por una lesa Flicky Ay Cántas Mierda Eh, qué pone ahí Ah, el private Jejeje Cántas croesis Hola cucharillas Os amo María Ay Vale, chicos Pues vamos a ver ¿A ver los estandartes Que le he puesto aquí? Sí, sí Los he visto Miran Andrés Sí, sí, sí Los he visto ahí Están muy guays Los he regalado Y los he puesto ahí Este es para mí El moreito Y este es para ti Ah, el de Inglaterra Sí Ah, vale Bueno, vamos a leer el líbrico Que tengo yo con su herida Hola lectores de Aika Hardcore News Hay muchas más cosas para contar Haters, romances, parejas homosexuales Quédense hasta el final Primera página haters Había una chica llamada Blanquichu Aika Había hecho una broma que era hater Lucia Gameplay Será su mejor amiga Pero cuando se enteró de la noticia La echó rápidamente de su casa No la quería volver a ver No quería ver ni un solo rastro de ella Y así Fue pasando el tiempo Cada día con más maltratos Pero al final era hater Yo creo que no Se suicidó En Minecraft Se quiso ahogar al lado de la iglesia Y lo consiguió Amor En el periódico anterior Habíamos dicho que Don Miske Algo así Era el hater Y se va a casar con Vicky Lofa y K Pero Vicky Date cuenta que es hater Él había dicho que fue su hermana Pero esa historia Ya está muy dicha Por favor no nos engañemos Eso es hater Nuevas construcciones Como muchos sabéis La comisaría está acabada Si os portáis mal Vais ahí Con el esfuerzo de Paula Andrea Que Orileo Ficante Se está haciendo una estación de trenes Al lado se encuentra la editorial Con un diseño increíble Y también está el teatro Con backstage incluido Un gran trabajo de todos Hay un centro para ayudar A los nuevos harconianos también Y Tania está haciendo un museo Con cosas muy bonitas Que pronto estará finalizado Hater ha utilizado El otro día una chica Estaba jugando con una talguada Y ella estaba jugando hardcore Y de repente viene un chico Y le tiene una poción de veneno ¿A que es Morty McFly? ¡Claro! ¡Claro! Es Morty McFly Que Morty McFly Es una chica Que no ha hecho nada De verdad Comprobado Lo he mirado mil veces Y no ha hecho nada Además es Aikática Vamos Que lo flipáis De estas de pasión y devoción Con lo cual Yo creo que lo de Morty McFly Es una cosa que se está De oído a oído Sí, sí, sí A mí me echó Y a mí me dio con el aliento del dragón Ah, sí A mí me dio un dedo por el culo No 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 ha hecho nada De verdad Sebas, Aika, María y Kaedu Están construyendo un centro polideportivo Está al lado del juzgado Está muy lindo ¡Bet cheers! Y bueno, lectoras Esta ha sido la segunda edición de Hardcore News Si queréis más Sale el viernes la tercera edición No la perdáis Twitter Alma, que quita, María y Katika Twitter de Hardcore Club.hardcore.city Instagram de Hardcore Club.hardcore.city Hasta la próxima, ¿qué chicos? ¡Bet cheers! ¿Este es el que leí o yo? ¿Es mi tercer libro? Ah Ah, vale Que es un libro Vale, vale, vale Que es un libro normal Que esto lo leeré yo Vale, niños Pues no es No quiero que nadie muera, eh Me encanta la skin de Andrea No quiero que nadie muera Niña Niña Alessandra ¿Venga? Ya estoy ¿Dónde estabas? Eh, abajo Porque he escuchado a Emilio Morirse No sabía si era nuestro Emilio O era otro Ah, espérate Necesito mi brújula Corre, niño Coge la A Es que no sé dónde está Qué bien Yo no sé Espera, que necesito la brújula Yo solo tengo un reloj Si no, no sé volver Vamos, ni de coña Ah, que ha caído un fombi quemándose El reloj Tienes un reloj Pero... Ah, aquí está mi brújula Ya está, ya está, ya está ¡Vamos! Venga, niñis Vamos en qué dirección Hacia allí, hacia el mar Yo tengo unas coordenadas apuntadas Hay que ir a menos 6.000 y a menos 2.000 O sea que vamos a hacer un viaje increíblemente largo, niños Que... Diles que si no están seguros Que se queden en casa Ya lo he dicho antes de empezar a grabar Vale, vale Yo he dicho Que venga Yo no puedo esperar a nadie Porque estoy grabando O sea, veis lo que os digo No voy a ponerme a esperar Porque luego empiezan Ay, que se me ha salido del ordenador Claro, yo no puedo hacer TP Ni... Claro Ni... Ni... Y encima luego con los barquitos Ay, espérame Ay... No, no, no Tenemos que ir pa'lante, pa'lante, pa'lante Que me los de Alicante Ay... Quiero ver Que me habían dicho Que me habían puesto una tumba O algo así aquí Nelson Aika Y Julia Aika Se divorciaron Lady Craftera Muere el 6 de mayo Muertes recientes Descansen en paz una semana Elenita Kawaii Muere el 6 de mayo Carlita y Doraemon Se divorcian Hostia, Doraemon ¿Se había casado? Me caso con Loba Alexa El Lady en Steel Melonistar Sonreír es muy inactiva Bian... Blanku... Ah, sí Blankichu Se ha suicidado Porque desearon que era hater Lo más importante Doraemon Aunque me caso con tu prima Te odio ¿Qué? Ahora me llamo Blankichu Aunque me caso con tu prima Te odio No sé Y aquí por el próximo boda Boda de gatitos Pero aquí Ellos fueron los que se supone que se iban a casa de directo y no se casó nadie Es verdad Vale, andemos Ahí, que puente de felicidad más o menos Y la buena, ¿sabes qué es? Ha hecho una Elena ¿Qué? Si vamos en barquito no tenemos que gastar comillita Ya, por eso hay que ir en... Oye, que bonito es todo Y además logos también es más fácil venir con los gatos en barco Que bonito es todo, cago en mi vida Ah, tranquilos, tengo agilidad acuática Si, yo no Ah Hay que hacer hardcore town, eh Porque... Para que traiga a sus niños por aquí Lucía, Elena, Nati y Sebas Tengo un castillito Lol Hola, tío Es un mini castillito Oye, que bonito está Qué bonito está todo, tío En serio, eh Ay, que esto es una casa de alguien Qué bonito está todo, eh, chicos Y no hemos visto nada No hemos visto nada El pueblo, ¿eh? En serio Ojo, qué casa más bonita, tío Qué mierda de casa teníamos, cacho No ¿Qué es eso? Una persona Ah Una alesanda ya está en un barco, hija A ver A ver Si es que estás dando aquí vueltas para nada Si podías haber ido en barco ya hace media hora Ah Venga, poneros en barquitos Vale, ¿para dónde vamos? En realidad tenías que conducir, tú, ¿sabes? Pues bájate Vale, ya Ya verás, tú Ya verás, tú Es que ves Esto es lo que yo estoy diciendo Chicos Qué bicho Es que no me van a No me hacen caso nunca, ¿sabéis? Yo voy a tener que continuar Porque nos queda un largo viaje Mira Aquí ya se van a cortar los árboles Aquí se puede subir alguien Con Raquel se puede subir alguien Pero a lo mejor ella si luego quiere traerse algo Ya no puede Así que mejor que cada uno lleve su barquito Que es verdad, ¿eh? Lo mejor es que cada uno lleve su Su barco y todos tranquilos Claro Porque ahora imagínate que encuentra un perrete O encuentra algo y quiere Ay, por cierto No tenemos huesos Cacho Huesos no me he traído Es que suele pensar en gatos Ni pescado Pescado, sí Sí, ya me he pescado Claro Pero huesos no Corre, ¿qué hacemos? Vamos a casa un momento Corre, ves, anda Así le das tiempo a Pregunta a ver si hay alguien en casa para hacer TP Vale, voy a hacer una pausa Para que vea entre todo el mundo Vale Ya está todo el ejército preparado Vámonos Madre mía Qué ocurridos Ah Perdón ¿Qué has hecho? Bájate Súbete Ya está todo el mundo preparado Vale, Sandra Sandra Sube No, no, no Ya está todo el mundo preparado Niños Ya está, ya está Venga Tenemos que ir en aquella dirección A Saco A Saco O sea Allí, ¿vale? Allí Allí O sea ¿Dónde es el sol? El oeste Eso es Vale, pues Aquello es el oeste, ¿no? Pues tenemos que ir al oeste Vamos Tenemos que atravesar todo el océano Y cuando atravesemos el océano Tenemos que atravesar Unas cosas muy grandes Y luego ya En principio debería Según la semilla Debería de haber Mira, un templo submarino Cuidado, ¿eh? Mira, mira el guardián O sea, el Sí Pero es que aquí en realidad ¿Qué se hace? Aquí matar al guardián ese Coger esponjas Coger Los bloques esos nuevos No es muy necesario, ¿no? Hombre, mola Mola La verdad es que mola Pero como te da Pero como te da A mí ni enfatí Y el guarra Ya, y necesito respiración acuática O algo ¿Otra vez? Que no hago de peso Vamos para allá Tenemos que ir allí En dirección al sol Todo el rato Todo el rato Todo el rato A menos Yo digo las cosas Luego me van a decir Que el riño Todo el rato Pero es que Sí, sí Una lesa Esta mañana Han puesto la canción De Alesa La mercadona Ah, sí, sí, sí Anécdota Esta mañana Estábamos yendo Nosotros Tóquil a verte Por Mercadoni Uy, perdón Por Mercadoni ¡La chinilla! Y entonces ¿Qué música sonaba, niños? No dejes de soñar Amigo Amigo Y nos hemos puesto A cantarle en el merquís ¿Venís? Vale Sí, sí, sí Y la han puesto súper fuerte Para que Alesa se enterase Sí, sí, sí Y digo Ojalá es Y cada vez lo pone más fuerte, niñís Para con tu cabeza, niña Que me está volviendo el ojo Le ha entrado al demonio Hostia, pues tenemos Un calazo Falta muchísimo Hay que llegar a menos 6.000 Imaginaros Menos 6.000 Y menos 2.000 Y esta zona Esta zona del océano Está llenísimo También tenemos que hacer el mapa Quiero hacer el mapa del pueblo Ay, nos han dejado un mapita Sí Quiero hacer el mapa del pueblo entero Si puede ser Cartografiarlo todo Unión, unión, unión Y hacer el pueblo entérico Nosotros dirección al sol Que somos nosotros ¿No habían 3 barcos? Pues ahora solo hay 2 No, hay 3, hay 3, hay 3 Andrés se ha desconectado ¡Adiós! Que se le viene el barco para acá Eso es un pequeño lag Vamos Pero las peras no No, se ha desconectado otra vez ¿Quién? El barco va ahí Ya se lo arreglará No te preocupes Hombre ¿Ves? Para estas cosas Es mejor que se queden en casita Sí, nosotros lo avisamos Cuando entramos Chicos, vamos a ir a explorar Es peligroso Os quedáis os veis ¡Los vamos! Con chillidos en casa Digo, bueno, bueno Pues vale Pues veniros Pero tened mucho cuidado Porque muchas veces Yo sufro por Por ellos Ya, ¿qué es eso? Que sufres por ellos Y muchas veces Digo Están en peligro Y me lanzo Para intentar ayudar ¿Sabéis lo que os digo? Cuando ellos Si mueren Pues en una semana Pueden entrar a jugar Y yo si muero La serie se acaba Ya, ¿qué es eso? Que vengan Mira, ¿otro? ¿Otro un cacho? Sí, ¿eh? Corre, vete rápido La verdad es que podíamos picar Esas lámparas Tío, a mí me molan Luego ¡Ah! ¿Qué razón tenías tú, cuerpo? ¿Qué digo? Que ellos ¡Mira! ¡Han de ahí una antorcha, cacho! ¡Ay, mira! Y hay un barquito ¡Y un barco! ¿Alguien han agustado? Aquí han venido Mira Y también hay un Cobblestone O sea, que se han hecho Hay un refugio Sí ¿Cuántos bichos? ¿Lo ves? Mira, con un cofre Y una besita de crafteo Hasta una Alguien se ha venido aquí A vivir, ¿en serio? Tan lejos, tío Que no está jodando Mira, otro barquito Lo, la peña Es que esto es el desierto Por eso Vamos a mojar un poco Aquí está el templo Mira Por aquí Veo luz Mira, luego, cacho Aquí han estado ¿Qué mierda ha pasado? Si hay cosas en el suelo ¿De qué? ¿Cómo es posible? Mira, cacho Mira Allá ha muerto alguien Porque mira Aquí hay un piquito Mira Mira, guardo Mira, cacho Cacho, ven Cacho, ven Cacho, corre, ven Pilla todo esto ¿De qué? Aquí ha muerto alguien Mira, un pico ¿Qué dices? Eficiencia 5 Y rompibilidad 3 Y fortuna 2 Madre mía Pobrecitos Pobrecita ¿Quién ha muerto aquí, colega? ¿Qué había ahí? Cuidado que fuera se hace de noche Y los niños ¿Están por aquí? Hostia, ¿qué ha pasado? Tío, aquí Pues alguien que sabe jugar, ¿eh? Alguien con muchas cosas Porque mira El pico es impresionante Madre mía Ya no me caben más cosas Chicos No os separéis Ay Qué flipante, tío Mira, 3 pollos 3 de 2 corderos Oh my god Un arquito que no está Aquí podemos pollar mucha arena Bueno, tampoco es difícil de conseguir Tener cuidado Voy a que mueren No os separéis de los barcos Niños Que es luna llena Va a ser los bichos Feos Monstruos asquerosos Venid conmigo Niños pequeños Que yo os... ¡Au! ¡Hare! ¡Me voy, corría! No, podréis Conmigo Humanos ¡No! ¡Que esto es una lesa! Cacho, estás en la... Vente a la costa Gordi Voy ¡Lol! Me he quedado tú, loco, tío Vamos a tirar tú a esta mierda ¡Ojo, eh! Joder, porque he pillado las cosas ¿Estás subida? Ya ¡Cuidado! Espera, que en tierra hay alguien Sí Que estaba conmigo Pero yo he hecho TP Porque había un creeper ¡Pobre Ángela! Ángela, ¿y tu barco? Tío, o sea, que había un barco más Ah, vale Se ha subido con Andrea Vale, vale Vámonos Venga ¡Lol, tío! Pobre persona ¿Sabéis qué pasa? ¿Sabéis por qué no ha hecho... Yo os lo voy a explicar ¿Sabéis por qué no ha hecho de spawn? ¿Sus cosas? ¿Sus cositas? Porque... Este chum no estaba cargado Porque... Imaginaros que ha muerto hace un mes ¿Vale? La persona esa Eh... De repente Ernesto me susurra que se casa con Lollipop ¡Oh! Daniel Parece correcto ¿Vienen o qué? Las niñas Sí, sí Vale, vale Espera, que falta Andreitis No hay Andreitis Es que no sé qué le pasa a su ordenador Pero... Pues entonces El chum que en ese momento Deja de estar cargado Con lo cual El juego se acuerda De que ahí ha pasado algo Hay algo en el suelo Pero no va a haber ninguna entidad El chum se descarga ¿De acuerdo? Para optimizar y esas mierdas Claro, como está tan lejos Entonces cuando nosotros hemos llegado Hemos generado de nuevo esos chums Y todas las entidades que habían Entidades no Los objetos que habían en ese chum No les ha dado tiempo A los tres minutos esos O lo que sea Para que hagan de spawn Las cosas que se pierden Con lo cual hemos llegado Y nos hemos llevado Y nos hemos llevado Un lootazo importante ¿Vale? Si estás viendo el vídeo Gracias Esperad Que voy a echar Toda esta mierda Tío Que no... Que es que mira La pobre persona Iba y... Ya Yo es que tengo aquí Una armadura de hierro ¿Qué hago? Mira Botín 3 Agudeza Madre mía Tío Yo no tengo O sea Super Pero vamos Super Super Una persona que iba Super equipada ¿Sabéis? Vale, vámonos No, 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 no Vamos niñas Que nos damos Que falta poquias Yo tengo un stack De huesines Tengo 15 15 1 Y 5 6 Ahora también he pillado Ahora también he pillado ¿Veces? Huesos Porque los tenía la persona Ah Para algunas veces Si no El server nos echa Que mentirias Mira otro barco hay Cacho Si Lo ves No, espera Ah, si, si Pues mira Que se ponga alguien En este barco Si, es verdad Que se ponga Una En este barco Y yo porque miro La cámara siempre Porque soy muy guapo ¿Verdad? Si ¿Veis? Un, dos Papayarro Un, dos Papayarro Un, dos ¿Dónde? No, no, venga Oye, el Ernesto Que me ha mandado 723 privados Diciendo que me caso Con Lulipop ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! Así Cada una Tiene su barquito Y si Encontra Tramos Gatetes Y Perretes Cuidado El arquero Nos Podéis Vamos a ir A menos 6000 Y a menos 2000 Con falta A ver si A ver si puedo Acelerar un poco La X Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahí había velocidad ¿Lo veis? La X ¿Cómo va? Para arriba Ahí con Con velocidad A toda velocidad Vale, lo que voy a hacer Es hacer una pausa Porque como falta todavía Mira como remo ¿Veis mis pieces? Y me llevo una Alesa Llevas una patatita En tu manita No es por nada Tengo pánico La vida regala A los gatos Tacho ¿Tienes una Tienes una patatita? ¿Sí? En tu manita Sí Vale ¿Te gusta? Sí Yo veo tus pieces Sí Acá es muy bonita Mira, ahora tengo un hueso Sí, sí, un hueso Y una entorcha Y una serilla Y un cubito Y un pico Hay un pico Muy bonito Hay otro pico Un acco Hay un acco Que su... ¡Ah! Acho No te despistes ¡Eh! Yo tengo agua ahí abajo ¡Lichoso laquero! Vale, hago pausa Mirad Hay una torre ¿Lo veis ahí? Esa cosita Hasta aquí también Han llegado alguien Chicos Mirad ¿Veis esa torre? Sí, seguro que se habrán subido ahí Para escapar de los bichos Seguro, ¿eh? Y yo creo que esto ya es zona desértica O sea Sí, es como desierto Es desierto, sí, sí A lo mejor capaz Y encontramos también un templo De paso Es que tendríamos que ir entonces Por el... Por... Por medio Por medio Y ahora mismo es peligroso Aunque ya se está... Dentro nadie amanece Pero Pero es curioso que haya llegado alguien tan lejos Tío, yo pensaba que no Si le hago TP ya no tiene barco Es lo que tiene el TP Ya Esto es Swampland Mira, veo pantanos Ah, pero dirá en el inventario, ¿sabes? Ah, puede ser Se pone el garquito en el inventario Y luego se lo pone Venga, a ver si se hace... Mira, ya está saliendo el sol por detrás Uh, pantánico A ver Aún falta, ¿sabes? ¿Cuánto falta? Aún falta ¿Por qué? Porque... Porque tenemos que llegar a menos... En la esfera ¿Qué? Que me ha echado ¿Qué te ha echado? Sí Ah, pues por vaguear Y si hago así con la manita No me echa, ¿no? Pues no tengo ni idea Es que... ¿Y qué hago? ¡Lol! Oh La vida ¡Lol! Vale, pues igual... Aquí no estuvimos, tío, una vez Son tren... Faltarían dos mil... Faltarían dos mil... Vámonos, ¿eh? Vamos andando ¿Cómo andando? Aquí ya bajamos Pilla el barquito Píllalo tú Oye, ¿se ha perdido un barco? O me parece a mí Solo ha llegado un barco Hay que me ahogo Hay que me ahogo ¿Y el otro barquito? ¿El otro barco? ¿Las otras chicas dónde están? Pues no lo sé Ya se han perdido Ay... Mira Paso de preocuparme, tío Que es que siempre me ha pasado lo mismo Es que mira que os digo Quedaos en casa Al final me enfadaré Ay, qué enfadad Y nos vamos y hacemos TP lejos Para que no podáis venir Ay... ¿Qué es eso? Ah, un árbol, tío ¿Qué mierda es eso? ¿Hemos encontrado una base estela terrestre? Sí, niña tontias Yo pienso que sería siendo mejor ir en barquito Pero que no podemos Que vamos más rápido, ¿no? Eh, cacho ¿Qué? Perro ¡Ay, Dios! ¿Y ahora cómo nos llevamos al perro? Que nos siga Ah, bueno, se hace TP No, no, no es el mío ¡Oh! ¡A la primera, cacho! ¡Toma! Yo también a la primera Ven aquí, Hortokan Sígueme Ni se te ocurra perderte Desgraciado, eh Socorro, me perdí ¿Ves? ¿Quién está en el pueblo? Vamos a llevar a Ángela Voy a... Voy a coger una florecita Y la voy a tintar Para que... A Mario... Mario Rex ¡Vea! Ya no estás perdida, Ángela ¿Cuál es el mío? O a lo mejor sí ¡Vea! Mira, el amarillo es el mío, ¿vale? Para que sepas cuál es ¿El amarillo es tuyo? Toma, ¿quieres azul para el tuyo? Sí, dame azul Ya está Vale, vamos Hortokan Vale, el mío amarillo Ya le cambiaré esto ¡Bien! Pues ya tenemos perrete Ahora solo falta Gatete Pero yo no puedo estar mirando Al perro continuamente, macho Ya, pero es lo que hay Si quieres coger perro A ver qué haces Vale, pues llevamos a Ángela A RP, no TP A Ángela, a Ernesto Y TP a Mario A Ernesto Ven, perro Ahora ya están por ahí en el pueblo Tranquilos Ahí ya está ¿Viene mi perro? Se tiene que hacer ¡Adiós! Que este es el mío Cacho, le has puesto amarillo a mi perro Ya Este es más tontísimo Porque se ha hecho TP el azul conmigo Ya me he extrañado a mí Uy, estos perros están como... No pasa nada, Cacho Se hacen TP ¿Ves? ¿Cómo se hacen TP? Ah, vale, vale, vale Que hay un más susto, joder Mira qué bonito esto Aquí podríamos tener nuestra casita en el río Con la cascada Con las cuevas ¿Para dónde hay que ir? Hacia... ¿Para arriba? ¡Hombre, claro! ¡Hombre, claro! ¡Ay! ¡Mi perro! ¡No, desgraciado! ¡No te mates! ¿Y el mío? ¿Tú comes de esto? Sí, sí, sí Vale A ver tu colita A ver tu colita Vale, vale, vale Vámonos ¿Y mi perro? ¿Tu perro? Ah, está aquí Ven, Chucho Hay que subirla a esta montaña ¿No? Ven, Chuchillo Joder, tío Estamos en unas... En unas así ¡Vete para acá! ¡Loco, la colga ya estás muriendo! ¡Ea! Ya vas a perder a Fluffy ¡Vente! ¡Oh, Dios! Espérate, espérate Chucho, ven ¡Ven! ¡No! No hagas temperaros, eh Ven por aquí, ven por aquí Que este... Este pico Lo ha ganado el papi Encontrándolo Y va muy rapidín Chucho Chucho, ven Que vamos a atravesar por aquí Ven Ven Ahí Cuidado Chucho Ven, joder Que estás muy tonto Mi Chucho Estás muy tonto ¡Tío! Es que todo el rato Es que todo es para que se me muera Mi Chucho Ven, Chuchillo Chucho Ah, vale Joder, es una máquina Es un ninja haciendo TP, eh Es mentira No puede ser Joder, ¿cuánto alabai, tío? ¡Cacho! ¿Qué me estás contando? ¿Has visto, Gardo? Tienes que cruzar la montaña ¿En serio? ¿Tienes que pulga? ¿Viene mi Chucho? Sí Que si me hago TP se raya al perro Claro, es que es eso Tú no puedes hacer TP es con un perrito Pero yo al principio sí que he hecho TP es hacia TP conmigo Porque estabas cerca Venga, cacho, que estamos cerca, le son Vale, si es que mira, ya estoy detrás tuya Madre del amor hermoso A veces se estresa un poco, eh Intentar jugar y que todo sea ¡Ah! ¡Ay, me veo un círculo sagrado! Ahí tendríamos que poner el huevo sagrado Ya no hay círculo ¿Qué círculo? Nada, nada No me metas sustes, niñez Madre mía, ¿dónde está la jungla, hijo? Que faltan 500 bloques Falta poquísimo Falta poquísimo Yo creo que subo esta montañita y veo algo Oh, pues no A ver, ahí hay cambio de bioma Extreme Hills, serán estas, ¿no? Tenemos que cruzar hacia aquí ¡Ven, Chucho! Como te has equivocado Y te has ido al otro lado ¡Cállate! Porque eres agorera de eso Paja de magüero Tú sabes que eres mal agüero Tranquila, que el Kekis no se equivoca Pocas veces se ha equivocado el Kekis Sí, sí Carta puesta ¡Oh, Dios! Escucho un Ender Ya Yo no lo he escuchado Muy bien, Tepe A ver Voy a abrir Menos 6.000 Menos 2.000 O sea que tenemos que Ahora tenemos que mover la Z Que bien que salga en Tepe Hacia aquí tiene que ser niños Hay que cruzar esta... Hay que cruzar esta mierda acá ¡Mira! ¡Toma! ¡El Kekis! ¡El Kekis! ¡El Kekis! ¡El Kekis! Vamos a hacerle una... Vamos a hacerle una caseta A los perretes Para que no les pase nada Mientras estemos fuera Es verdad Lo que no sé si necesitarán Etiqueta no, ¿verdad? Vamos a hacerle una caseta Si están... Amaestrados Creo que no Creo que no Ni me cabe mierda Oye, esto, ahí está ¡Eh! Ese perro que nos ahogue, ¿eh? Ven Esto de la maderis Joder Se está deshaciendo el árbol Como... Como... Como un... Como un... Como un... Como pelos de chocho A ver Esto Vamos a pillarlas Eso, 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 eso Ya está, Kekis No te laes más, ¿eh? Es que se hace muy hueco ¿Dónde se andará? Mira Hasta mi perro está diciendo ¿Qué mierda estás haciendo, humano desgraciado? ¿Dónde está el mío? ¿Dónde está el hilo? No Esto tampoco Prefiero quedarme en la madera ¡Ah, Dios! ¿Qué has hecho? Al lado al perro ¿Por qué le ha dado una hostia al perro? ¡Ofu, hijo! Porque estoy intentando quitar esto Porque los niños ahí en el pueblo Nos han dicho Cuando encontréis la jungla Cuando... Eso es la jungla Eh... Traernos brotes Brotes Ah, vale Pensaba que se había muerto el perro ¿Dónde está? Siéntalo, anda Está sentado Vale, vale Vamos a fabricar Ahora Antes de que sea más de noche Vamos a fabricar Una... Una cabañita Sí ¿Qué haces? Eh... Voy a hacer un... ¿Por qué quitas esto? Porque... No, no, este no es... Solo este Nada, nada, nada Por aquí ¿Sí? Madre mía Ahora te estás liando Va a ser un capítulo de mil horas Ya está, ya está Ahora lo edito Ay... 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 Hothead Juice 10 10 6 10 11 10 18 20 23 25 Vale, y ahora necesito Un cartel Necesito un cartel Vale, ya lo hago yo Sí Ay, por arriba no está pa'o Ah, pero ya ¿Cómo era? ¿RP? Eh, no sé, tú sabrás ¿Cabaña? ¿Cabaña? Ay, qué bonita la tierrecita, ¿verdad? Es súper verde Ah, que no puede tener un espacio Vale Bueno, ¿RP? ¿Cabaña? ¿Cabana? Ahí, ¿Ca? ¿Cabana? No he puesto los corchetes y no funciona ¿Cabana? Ahí, ¿Ca? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Casa, niños? Entra en casa ¡Ale, chicos! ¡Pues nos vamos! ¡Tenemos perros! Y una cabañita ¿Qué os parece mi cabañita? ¿A que es bonita? Sí, súper bonita Y aquí podremos hacer tepes cuando Alexa y yo queramos pasar un fin de semana, Roman ¿Puedes hacer tepe aquí? Claro, apuntamos las coordenadas y hacemos un tepe Ah, bueno Cuando Alexa y yo queramos hacer una visita romántica ¿Por qué te dejas todo esto? ¿Qué? ¿Por qué dejas todo esto? Yo qué sé Va a estar así tranquila Pero, que luego lo tendrás que ponértelo otra vez para ir a casa Pero, para que se mueven Pero aquí puedo hacerme yo Aquí A ver, Alexandra Aquí puedo hacerme yo una cabañita ¿Y dejas esto aquí? Vale, chicos Pues nada Hemos encontrado las junglis Lo que queríamos Adiós, humanos Adiós Solo hemos quedado a la esa y yo De los que han venido No ha llegado nadie, ¿vale? Es que es difícil Adiós Ella poca me ha hecho tipis Adiós Adiós